Producciones Musicales Presenta Magia Argentina 1 Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Tu amor Vuelve a ti de aquí a la fuerza a mis días Volverás 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 Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Viva el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí Piensa en mí siempre así Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Vuelve vida mía 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 Como te extraño mi amor Me falta todo en la vida Si no estás Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, por qué será, me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no Que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca Cada piba, cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel pájaro herido, que envidiaste en tus manos Ni tu voz, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí Que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Tierno amanecer, sé que nunca más Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor Y el amor, el amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros Ya perdimos Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más Te quiero Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Te quiero Te quiero Adiós Chao La, 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 la Nadie me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nada más Si me perdonaras, si te olvidaras, si tu amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nada más Penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás, te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nada más, penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás, te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nada más, penas y penas y penas cuando te perdí no me conformé con la realidad un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad la humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida por otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo lo pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar me puse a llorar pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar y dicen que los hombres no deben llorar dicen que los hombres no deben llorar por una mujer dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo lo pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo lo pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar si vos te vas mi amor si vos te vas nada más podremos decirnos mi amor la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados muy apagados tuvimos tanto mi amor tuvimos tanto sin embargo ahora lo soñado se va pocas muy pocas palabras quedaron que casi no tenemos nada para contarnos si vos te vas mi amor si vos te vas quiero que te acuerdes me recuerdes yo por mi parte no te olvidaré a lo mejor volvemos a encontrarnos si vos te vas mi amor si vos te vas nada más podremos decirnos mi amor la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados muy apagados si vos te vas mi amor si vos te vas quiero que te acuerdes me recuerdes yo por mi parte no te olvidaré yo por mi parte no te olvidaré a lo mejor volvemos a encontrarnos si vos te vas mi amor si vos te vas mi amor si vos te vas si vos te vas mi amor si vos te vas nada más podremos decirnos mi amor la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados y nos quedamos apagados muy apagados si vos te vas al cielo le robé una estrella al prado una rosa tan bella y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar te quiero como nadie te quiso por miedo es que no te lo digo y al viento que es mi único amigo le pedí te lo diga por mi te quiero te quiero te quiero te quiero más no sé si puedo si debo por miedo decir que te quiero te quiero te quiero te quiero y que no puedo más vivir sin ti y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero más no sé si puedo si debo por miedo decir que te quiero te quiero te quiero te quiero y que no puedo más vivir sin ti al cielo le robé una estrella al prado una rosa tan bella y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar te quiero 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 te que cada instante pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti, día tras día, yo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres, yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tus sentidos. Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. Hoy me estoy acostumbrando a ti, de tal manera, que todo el año para mí es primavera. Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana, el mismo y tibio amanecer cada mañana. Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento, los dos logramos entre sí un pensamiento. Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo, que cuando no te tengo mi cuerpo está vacío. Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací. ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir. Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niegan el derecho a ser feliz. La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón. Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací. La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón. La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. Dicen que no valgo nada. Es medianoche ya, el tiempo se me va, el tiempo se me va, ¿cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Por fin comprendí, que sin tu amor, no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé, ¿por qué? ¿por qué? No puedo dormir, estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que... Solo y sin ti no sé qué puedo hacer. ¿Por qué me siento así? ¿Qué será? Pensando solo en ti. ¿Qué será? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé, ¿por qué? ¿Por qué? No puedo dormir, estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que... Por eso ya no vivo. Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Por fin comprendí, que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé, ¿por qué? ¿por qué? Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, por favor, por favor, hazte un lado en mi camino, sigue andando tu destino, no me busques, por favor, sigue andando tu destino, no me busques, no me busques, por favor. Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida, quiero que decidas, hoy, te lo oyó, ya no quiero más mentiras, y ante Dios, que te decidas, ¿a quién quieres ser los dos? Y ante Dios, que te decidas, ¿a quién quieres ser los dos? Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución, quizás Él pueda lo que nunca pude yo, yo solamente te entregué mi corazón, y esta canción, y si Dios quiere que seas yo, el elegido de los dos, no tengas miedo en darme todo tu calor, dame tu vida, dame tu amor, si ya tienes un amor, por favor, por favor, que pretendes de mi vida, quiero que decidas, hoy, el o yo, ya no quiero más mentiras, y ante Dios, que te decidas, ¿a quién quieres ser los dos? y ante Dios, que te decidas, ¿a quién quieres ser los dos? si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo, no me s Soviets, no querida, Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más, total que más me da. Ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más, total que más medallas sé que sufriré. Pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí, tú que me diste sueños y me diste paz, y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, recuerdo todas nuestras cosas, nuestro primer encuentro, nuestro primer día, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias. Tu arruinza y la mía y tu risa y tu risa. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Me parece. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar con mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar, por haberme puesto a pensar en nuestro dulce y olvidado amor. Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel. Me parece que voy a ponerme a gritar, por haberme puesto a pensar en nuestro dulce y olvidar. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar con mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a gritar con mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar. Me parece que voy a ponerme a gritar, que voy a ponerme a gritar. Me parece que voy a ponerme a gritar, que voy a ponerme a gritar, que voy a ponerme a gritar. Aquella simple aventura mariana, sin vocación de semilla. Echó en el tiempo raíz. Hecho en el tiempo raíces, mariana, abriendo viejas heridas. Mi corazón no rechaza, mariana, nuestra pasión escondida. Por más mi razón se la lleva Mariana Por ser la fruta prohibida ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Soy el otoño y te dedo Mariana Tu primavera encendida Están brotando las hojas Mariana Ya se han caído las mías En un profundo vacío Mariana De soledad comparecida Voy a velar ilusiones Mariana Que se han quedado dormidas ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú? Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Te cubo hará el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Por todas esas cosas Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa Para gritar Para gritar que te quiero Sin importarme nada Sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran mil tiempos Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Surge tu voz de la noche callada Nombrándome las cosas Nombrándome las cosas que nombraba Mientras el mar Besa una playa ajena Yo busco en vano Tu nombre entre la arena Yo busco en vano La luz de tu verano Y aquellas noches anchas Y aquellas noches anchas bajo el cielo Cuando tu piel se acostumbró a mi mano Y mi frente a la sombra Y mi frente a la sombra de tu pelo Y hay tanta adolescencia apresurada Y tanta soledad arrepentida Que estás aquí Y aunque no estás conmigo Vuelvo a encontrar Tu corazón amigo Junto a las cosas Que tocó tu vida Y hasta en el cielo La cruz del sur evoca Antiguas alegrías Que se han muerto Y el faro al sur Es una estrella rota Que nombra la vigilia De algún puerto Y hay tanta adolescencia apresurada Y tanta soledad arrepentida Que estás aquí Y aunque no estás conmigo Vuelvo a encontrar Tu corazón amigo Junto a las cosas Que tocó tu vida Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Vagas tu destino Vives el amor Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? Y aquel fuego De tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborrachas Me emborrachas Me emborracha Y más te quiero Todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás Gitana mía? Es esta mi canción Desesperada Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va De ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? Y aquel fuego De tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborracha Y más te quiero Todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás Gitana mía? Es esta mi canción Desesperada Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va De ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Vagas tu destino Vives el amor Robas cariño Ella elegía canciones En un pasadiscos Yo que tomaba un café En el mostrador Y que dejó una moneda Y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo Para que me viera Ella seguía escuchando En el disco Mi voz Y se acercara A su lado Para sonreírle Vi que lloraba Bajito Por esa canción Porque llorar Porque llorar El amor Es así Como viene Semaracha No hay solución Solo queda el recuerdo Y alguna canción Porque llorar El amor Es así Como viene Semaracha Pronto Pronto verás Que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Ella seguía apoyada Y envuelta En su pena Pero al volverse De pronto Me reconoció Y fui acercándome Lento Por entre la gente Vi que sus ojos Hablaban De la soledad Y con dulzura Le dije Que a todos Nos pasa Quise explicarle A mi modo Que aquella canción No la compuse Para que llorara Una niña Yo de saberlo No habría cantado Jamás Porque llorar El amor Es así Como viene Semaracha No hay solución Solo queda el recuerdo Y alguna canción Porque llorar El amor Es así Como viene Semaracha Pronto verás Que lo que te ha pasado Se habrá Se habrá De olvidar Si el amor Es así Como viene Se mancha No hay solución Solo queda el recuerdo Y alguna canción Contigo y aquí En este lugar Sintiendo Sintiendo tus besos Viviendo tus manos Que corren mi piel Contigo y aquí Nos daremos Nos daremos Lo que tanto Ansiamos Y ahora es Realidad Contigo y aquí Y por nuestro amor Vivamos ahora Que la vida sigue En nuestro derredor Contigo y aquí Dame la verdad Dame la verdad Este es el momento Después Dios dirá Quiero Emborracharme Emborracharme De ti Para vivir Nuestro amor Quiero Que lo sientas Así Y perpetuarnos Los dos Quiero Quiero Emborracharme Emborracharme Y nos diremos Al fin Lo que tú sientes Por mí Lo que yo siento Por ti Contigo y aquí Después El final Tu boca Mi boca La luna Que mira Por el ventanal No esperemos Más Vivámoslo Ya Este es el momento Después Dios dirá La 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 Quiero Que lo sientas Así Y perpetuarnos Los dos Contigo Y aquí Después El final Tu boca Mi boca La luna Que mira Por el Ventanal No esperemos No esperemos Más Vivámoslo Ya Este es el momento Después Dios dirá Contigo y aquí Contigo y aquí Contigo y aquí Y aquí Nuestro amor será Como aquellos amores De quienes todos hablan Tan intenso y fatal Como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco Como el de Bonnie and Ty Juntos iremos Con las colondrinas El mundo será Nuestro hogar Y nuestros besos Darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra Haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo Brillando Brillando al sol Y en mi voz Cantará El amor El amor Nuestras zapatillas voladoras Nos llevarán al paraíso perdido Y allí Perpetuaremos el amor Y con nosotros Y con nosotros irán Todos los enamorados De la tierra De nuevo Y para siempre A renacer Juntos iremos Con las colondrinas El mundo será El mundo será Nuestro hogar Y nuestros besos Darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra Con mi guitarra Haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo Brillando al sol Y en mi voz Y en mi voz Cantará El amor El amor Juntos iremos Con las colondrinas Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección O si con mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Mi boletín no formaba más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conocí a mi mamá? Mi corazón Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh si Me gusta bañarme Y ahora hechas de nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijito Porque Porque ¿Por quién Y por cuánto Porque te quiero tanto? ¿Por qué Me falta el aire Cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? ¿Por qué las aves frías buscan tu calor? ¿Por qué la niebla duerme frente a tu portal? ¿Por qué, por quién y por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué la rosa es blanca si lo pides tú? ¿Por qué la noche es salva si te acercas tú? ¿Por qué los perros duermen frente a tu portal? ¿Por qué, por quién y por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por las mañanas cuando sale el sol? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Llorarás Y yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría Y desierta Quedó La ciudad Pues llovía Yo me puse A pensar Tantas cosas bonitas Como el día En la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo De niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos Nos iremos Charlando por las calles Vacías Nos iremos Besando por las calles Vacías Y sabrán Que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Contando tantas cosas Bonitas 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 Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Qué suerte Simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos Charlando por las calles Vacías Nos iremos Besando por las calles Vacías Y sabrán Que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Contando tantas cosas Bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada Y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Vente te regalé una rosa 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 Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo Me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida Preguntarte que haces piba, si venís al matiné Llegando, llegaste, te miré de frente Después puse un nombre, te llamé Ternura Llegando, llegaste, y fuimos pensando Me fui animando, luego te vesté Y una mañana, mientras el café mezclaba En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba Y una mañana, mientras el café mezclaba En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba Llegando, llegaste, te miré de frente Después puse un nombre, te llamé Ternura Llegando, llegaste, y fuimos pensando Me fui animando, luego te vesté Y una mañana, mientras el café mezclaba En una servilleta blanca, yo te dibujaba En una servilleta blanca, yo te dibujaba, yo te dibujaba Llegando, llegaste, y una mañana, mientras el café mezclaba Llegando, llegaste, y fuimos pensando 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 De pequeño, yo soñaba con toda una vida llena de ti Te tomaba de la mano, y caminando, te decía Vida mía, yo te amo Y luego, al pasar el tiempo Me di cuenta que lo que siento hoy por ti No es amor, por eso pienso que es mejor Decirnos adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta desde adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso, amor Te digo chao Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo Casi ni se ve Y recordé A dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos Y que no pudieron ser Amor, me voy Chao, chao, adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos Te arrepientas desde adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chao, chao, adiós Chao, chao Chao, chao Te pido que no me culpes Creo que es mejor Marchar Adiós Chao, chao Chao, chao, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Adiós Adiós, mi amor Adiós Yo volveré Adiós Adiós Para quererse un beso aquí o un beso allá El sol, la lluvia o las estrellas ¿Qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial El río, un bosque, una montaña o un trigal ¿Qué más da? ¿Qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar Que sea un lunes o un domingo ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? 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 Para quererse un beso aquí o un beso allá El sol, la lluvia o las estrellas ¿Qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial El río, un bosque, una montaña o un trigal, ¿qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad, la primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar, que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó Luego vino el silencio, no supe qué decir, te vi tan decidida, que no pude insistir Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar, dije que comprendí, sabiendo que mentía, ni te dejé marchar Con una lágrima en la garganta, te vi partir, mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós Luego vino el silencio, no supe qué decir, te vi tan decidida, que no pude insistir Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar, dije que comprendí, sabiendo que mentía Y te dejé marchar, con una lágrima en la garganta, te vi partir, mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, con una lágrima en la garganta, lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós Con una lágrima en la garganta, con una lágrima en la garganta, lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós Saber en dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás, si te acordarás, solo en mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote, como ayer Tan pequeña es Tan tranquile Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan tranquile Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás Si te acordarás, solo en mí Cada noche y sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan tranquile ¡Gracias, sin ti lo sé! Tan tranquile Yo ya no puedo vivir Tan tranquile Tan tranquile Tan tranquile Si, 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 si me lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Fui ser el primer amor difícil de la tierra Ya nunca podré olvidar Hola Te llamo para despedirme Pues hoy me alejo de tu vida Lo nuestro nunca tuvo sentido Te quise y fue tiempo perdido Por qué, por qué No sé por qué Estoy yo aquí llorando por ti Si ya te olvidé Estoy yo aquí llorando por ti Si ya te olvidé Si ya te olvidé Te llamo Para despedirme Para despedirme Me voy No sé dónde ni cuándo Ahora Puedo serte sincero Te quise Pero ya no te quiero Por qué, por qué Por qué, por qué No sé por qué Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvide Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvide Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Con gusto amargo, no quiero pensar Que tiene tu voz, que vive en mis sienes Que tiene tu boca, que muerde mis horas Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como un mar a hierba, no quiero pensar Que tienen tus ojos, que ya no te olvido Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como un mar a hierba, no quiero pensar Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Que tiene tu pelo, que vive en mis manos De llegar a una rosa cada día Que me di entre los dos una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia Te llegará una rosa cada día Augurándote tiempos de aventura Compañera total del alma mía Propietaria de toda la ternura Quisiera ser un mago fabuloso Para trocar las rosas por estrellas Dejarlas en tu almohada sigiloso Que iluminen tus sueños todas ellas Te llegará una rosa y la mañana Será para vivirla entre comillas Tu alma escapará por la ventana De tu orilla volando hasta mi orilla Aquellos que no tienen fantasía No podrán entender Es muy complejo Que acortarán en tu orilla Que acorta la distancia cada día Recibir una rosa desde lejos De llegar a una rosa y día a día Será como quitarle al calendario Las hojas que acortarán en tu orilla Las hojas que nos faltan todavía Para dejar de ser dos solitarios De llegar a una rosa y día a día De llegar a una rosa cada día Que me di entre los dos una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia De llegar a una rosa y día a día La rosa y día a día a día No sé si yo soy la causa del dolor, que hace un tiempo a sus ojos se prendió. Será una rosa marchita del ayer, será que yo no me hago comprender. O sin saber, le estoy causando daño, será por mí que sufre mi mujer. Será el amor que nunca supe darle, será el presente, será el ayer. ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Será la vida que la cambió, serán recuerdos o seré yo? Será ese niño que supimos amar, y que hace mucho dejamos de esperar. Serán mis cosas de loco soñador, que han derrumbado aquel inmenso amor. Por Dios, no aguanto la angustia de esperar, a que sus labios me griten la verdad. ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? Contigo y aquí, contigo y aquí, nos daremos ya, lo que tanto ansiamos, y ahora es realidad. Contigo y aquí, contigo y aquí, y por nuestro amor, vivamos ahora, que la vida sigue en nuestro derredor. Contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí, dame la verdad. Este es el momento, después Dios dirá, quiero emborracharme de ti, para vivir nuestro amor. Quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos. Quiero emborracharme de ti, y nos diremos al fin, lo que tú sientes por mí. Lo que yo siento por ti, contigo y aquí, después el final, tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal. No esperemos más, vivámoslo ya, este es el momento, después Dios dirá. Quiero, quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos, contigo y aquí, después el final. Contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí. Contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí. Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda, prendido de tu cintura, por las calles solitarias. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada, cuando el sol está que llega, y la luna que se escapa. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada, por si tú quieres saber, cómo será nuestra casa. Imagínate, imagínate el molino, un prado y unas torcasas. Por si tú quieres saber, cómo será nuestra casa. Por si tú quieres saber, cómo será nuestra casa. Por si tú quieres saber, lo que mis manos buscaban, pregúntaselo a tu piel, o a aquel lucero del alma. Por si tú quieres saber, por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada. Por si tú quieres saber, por si tú quieres saber, por si tú quieres saber, cómo será nuestra casa. Y imagínate, imagínate el molino, imagínate el molino, imagínate el molino, un prado y unas torcasas. Por si tú quieres saber, por si tú quieres saber, cómo será nuestra casa. Por si tú quieres saber, cómo será nuestra casa. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos, todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia, el amor se muere. A veces llegan cartas. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanzas. A veces llegan cartas con olor a rosas, que sí son fantásticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que en la distancia, el cariño crece. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma La 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 La, 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 la... Viento, viento, tú que viajas por el mundo si la ves Dile que aún la quiero y sigo fiel Fiel a sus caricias, su perfume y su desnudez Viento si supieras cuánto amo yo a esa mujer Viento, cuéntale que soy sin ella un hombre gris Dile que vivir sin ella no es vivir Renuncié a todo por seguirle pero ya lo ves Se voló del nido para nunca más volver Vive en mí Como el juego en un niño, el pez en el agua Vive en mí Vive en mí Como gota de rocío sobre flor silvestre Vive en mí Vive en mí Flota en mi pensamiento, ella es luz, es tiempo Vive en mí Vive en mí Cada uno de sus besos y el mejor momento Vive en mí Viento Viento Tú que viajas por el mundo si la ves Dile que aún la quiero y sigo fiel Dile que aún la quiero y sigo fiel Vive en mí Vive en mí Vive en mí Como el juego en un niño, el pez en el agua Vive en mí Vive en mí Vive en mí Como gota de rocío sobre flor silvestre Vive en mí Vive en mí Flota en mí Flota en mi pensamiento, ella es luz, es tiempo Vive en mí Vive en mí Cada uno de sus besos y el mejor momento Vive en mí Vive en mí Vive en mí Como el fuego en un niño, el pez en el agua Vive en mí Vive en mí Como gota de rocío sobre flor silvestre Magia, Argentina, UNOS Sandro Sandro Producciones